A mi madre le molaba andar desnuda por la casa después de la ducha. A veces me recordaba tanto a Mars de los Simpson. Esa pretensión infantil de ser una madre guay y moderna, tan abocada al fracaso, me producía picores por todo el cuerpo. Solo el tiempo, los desengaños, llorar de cansancio, trabajar hasta 24 horas seguidas en una tienda y en una discoteca, equivocarme continuamente con los hombres y no ser capaz de soportarme a mí misma, me demostraron que sí, que era una madre guay y moderna. Siempre cagaba con la puerta abierta, decía en alto todo, absolutamente todo lo que se le pasaba por la cabeza. Comía yogures como si los fuesen a prohibir. Si le gustaba mucho una canción se empeñaba en cantarte su parte favorita. Si le gustaba mucho un libro se empeñaba en leerte el mejor pasaje. No le daba vergüenza disfrazarse, gritar, bailar. O preguntar algo si no lo sabía. Me molestaba tanto su naturalidad, su entusiasmo. Mi hermana y yo solíamos reírnos de ella por estas cosas. Y a mí me molestaba muchísimo lo poco que le importaba. Heredé una carpeta de hojas sueltas que pretendía ser su antiguo diario. En él decía cosas importantes. Antes de quedarse embarazada de mi hermana y de mí fue a abortar a Portugal. Se gastó todo lo que tenía y volvió haciendo autostop. Cuando salía con mi padre tenía dudas de la relación porque le gustaba demasiado bailar con otros tíos en la discoteca. Siempre había echado de menos a su padre. Pero lo más importante era que aunque a mí siempre me había parecido imbatible y perfecta, la casa siempre limpia, diez horas al día de curro fuera, besos, abrazos, canciones, sonrisas... A veces estaba hasta las pelotas. La última conversación que tuve con mi madre fue por teléfono, el día antes de que se muriese. Sufría las consecuencias de una infección pulmonar y llevaba puesta, permanentemente, una mascarilla que le proporcionaba oxígeno. Si se la quitaba para hablar, su voz era un hilito fino, un silbido, jadeante. Como cuando llegaba a casa cargada con las bolsas del súper, hasta el coño de que nadie le ayudara. Apenas conseguí articular tres palabras seguidas. La última conversación que tuve con mi madre fue por teléfono y ella no podía hablar. Pero me llamó para decirme algo. Cogí el teléfono desde la habitación del hospital, aunque al bar suponía para ella correr una maratón a 40 grados con sudadera de felpa. Y cuando descolgué sentí que algo no iba bien. Pero decidí mirar a otro lado. Como se hace con los mendigos que piden a la salida del banco. Como cuando se pierde un perrito en un parque o como cuando alguien llora desconsoladamente sentado en un portal. Hola mamá. Creo que ella también hubiese preferido olvidar por qué me llamaba. Se quitó la mascarilla y entre suspiros preguntó qué tal el instituto, la casa o las amigas. Y nos quedamos en silencio. Pero no era un silencio incómodo de estos ascensor. O como cuando quedas con un tío de Tinder y te bebes toda la cerveza en los espacios vacíos para cubrirlos con alcohol. No era eso. Simplemente nos quedamos calladas porque las dos sabíamos perfectamente lo que queríamos decir y hasta dónde queríamos llegar. Te quiero mucho Lua. Y la oí llorar. Detrás del teléfono, detrás de la mascarilla, detrás de su preciosa cabeza pelada, detrás de todo aquello que le había dolido. Y creo que tan solo quería decirme que ya no había nada de lo que arrepentirse. Que se iba con espíritu de niña rebelde porque no quería marcharse. Creo que tan solo quería decirme que debía de amar sin tapujos y sin miedo, siempre con la sonrisa puesta. Que para hacer arroz basta con un vaso por persona. Que ojalá nunca me enamorase de alguien como papá. Pero que ojalá me enamorase de alguien como papá. Que no debía de perder el tiempo en cosas que no me gustan o al menos no demasiado tiempo. Que tenía que caminar desnuda por la casa, cagar con la puerta abierta, comer lo que más me gustase como si lo fueran a prohibir, abortar y estar hasta las pelotas. Creo que tan solo quería decirme que morirse es un asco. Quería ponerse un pir sin tener un perro, aprender a conducir, empezar a envejecer y no marcharse sin saber que su boca ha sido revolución para todas las que la hemos conocido. Creo que tan solo quería decirme que no podía hacer nada por ayudarme en mi camino. Que la escuchaba entonces y la escucho ahora aquí marcharse. Y entre suspiros alzar los brazos al cielo como un abrazo furtivo, gritando ya sin pulmones. Mierda para todos. Yo vivo. Gracias.